Le traje una serenata navideña con Musiquín que hoy está en las mañanas con un aplauso para Don Musiquín. ¿Qué hay? ¿Qué más? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien o no, feliz Navidad. Yo siempre he soñado con esto. ¿Con qué? ¿Con sentarme las piernas de Papá Noel? Bueno, pues está bien que se sientan. Y pedir los regalos de Navidad. ¿Qué pediste de Navidad? No lo puedo decir al aire. Oh, sí, claro que sí. ¿Seguro? Te voy a traer el regalo, claro que sí. Pero tengo otro también. Ah, ¿y para Hernán? Uy, qué bonito regalo que le va a regalar a Hernán. Ya lo supe, perdón. Y para Amandita, nuestra directora. Uy, Amanda, qué regalo tan hermoso que te voy a traer. A nombre de Santa Claus y de Mónica. Bueno, además de eso, mi sueño también es que Papá Noel cante. Claro que sí, vamos a cantar unos lindos villancicos el día. ¿Está cómoda mía? ¿Está cómodita o no? ¿Está cómoda? Sí, estoy bien. Yo siento que está temblando ahí la pierna. Perdón. Tenía la pierna temblorosa. Ok. Vamos a cantar un lindos villancicos, ¿les parece? Bueno, listo. Vamos a cantar la Navidad. Las campanas por del cielo resuelvan sin cesar, lo clama con placer que hoy es Navidad. Los niños con canción, la grata le va a dar, en este día de amor y de buena voluntad. Mápida, Mápida, hoy es Navidad, es un día de alegría y de felicidad. Mápida, Mápida, linda Navidad, es un día de alegría y de felicidad. El niño de Belén nos trae la salvación, con júbilo sin par, se entona una canción. Yo te amo, mi Señor, tus glorias cantaré, en este día de amor me reconciliaré. Mápida, Mápida, hoy es Navidad, es un día de alegría y de felicidad. Mápida, 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 es un día de alegría y de felicidad. Empacando muchos regalos, porque este año voy a entregar muchos, muchos regalos a todos los niños que se portaron bien, a los que se pasaron el año y los que se portaron bien con los papás. ¿Y los que se portaron mal? Los que se portaron mal, vamos a ver si les traemos un regalo pequeñito. Un regalo muy pequeñito, pero les voy a traer regalos. Papá Noel, venga, díganos la verdad, usted, ¿por qué barrigo? ¿Por tanta leche con galletas que le dejo? Mira, lo que pasa es que yo durante el año me la paso descansando, durmiendo y eso. Para el 24 de diciembre, trabajar mucho para traerle todos los regalos a los niños. Entonces me la paso descansando, durmiendo y comiendo. Claro, como estamos en la trivia de Papá Noel, ¿por qué es jojojo y no ja? El jojojo es porque siempre vivo contento, entonces hago jojojojo. Entonces es una forma de reír. Pero haga un ja, 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 je, 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 jo, jo, jo. Bueno, voy a hacer el ja, 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 je, 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 je. Uy, pero le faltó el boyaco. ¿Cuál? Ojojojo. Ojojojo, ojojo, ojojojo. Ese, ¿verdad? Ese lo voy a ensayar para el otro año. Ese ensayalo, ¿no? Ese lo monto para el otro año. Claudia se rió, Claudia se rió. ¿Qué hace, Claudia? También. Es que el jojojo es por el jojojo de el bayaco. Ay, 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 ¿no es Ayayay? Sí, claro que sí. No, ayayay, ese es el pájaro yuyuy, que ese es otro. Pero si yo que se escucha mejor el joven, tiene más proyección el joven. Sí, sí, sí. ¿El papá no sabe el del pájaro yuyuy? No me acuerdo del pájaro, ¿cómo es? No, 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 es un chiste el del pájaro. No, 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 vamos a cantar, vamos a cantar. Vamos a cantar, a ver. No, 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 no. Deseo feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero, vale y felicidad. ¡Música! Hoy ahorita vamos a cantar unos lindos villancicos, bien alegres, y vamos a cerrar el programa con un, con una canción bien rumbera para bailar, ¿así? A ver, ¿sí, parrandera? Más adelante en el próximo, vamos a cantar unos lindos villancicos, entonces vamos a empezar. Vamos a cantar el burrito de Belén, vamos a cantar a Nananaytanana, Tutaina, los pastores de Belén, y cantamos una canción de Lavillos Caracas, le gusta la música de Lavillos Caracas. Por supuesto, ¿qué canción? En las navidades cantó con cariño, esa, en las navidades. ¿Y por qué no la hacemos de una vez o qué? Sí, más adelante porque es que tengo que cambiar de piano. Ah, ¿qué papá Noel anda? Es que yo toco con varios pianos, este es el piano clásico y voy a tocar con otro piano. ¿Dónde lo están viendo en estos días musiquín, en algún centro comercial, en alguna parte o dónde? Sí, estamos haciendo una gira con nuestro amigo Alerta, en Cuentahuesos, claro que sí, estamos haciendo una gira con la Fundación de Alerta. Claro, ¿a quién vota? Sí, sí, estamos haciendo una con la Fundación, estamos haciendo unos shows, llevándoles regalos a los niños y llevándoles mucha alegría. Chévere. Claro que sí. Papá Noel, lo escuchamos entonces con el primer villancico. Sí, sí, ahorita que cambiemos de piano. Ah, es que tengo que cambiar de piano. Tengo que cambiar de piano. Ah, se me lo han dicho antes. Tengo que cambiar de piano. Una carta de Niño Dios que por favor le cambiemos el piano al papá Noel mientras juega el piano por el Niño Dios. Yo tengo mi carta aquí ya. Vamos a cambiar el piano. Tiene otra canción que es Jingle Dolls, ¿no? Claro que sí. ¿Con este piano o con el otro? Con este. Ah, bueno, listo, con este. Hágale. Listo. Listo. Uy, qué bonito suena el piano, ¿cierto que sí? Uy, qué lindo. Y estamos festejando a un gran artista, pianista, ¿cierto que sí? Sí, claro, el natalicio del lote de Beethoven. Beethoven, claro que sí. ¿Sabes alguna de Beethoven? Claro, vamos a ver si tocó aquí. A ver. ¿Qué tal suena bonito? Suena. ¿Está bien? Bellísimo, papá Noel. Es algo así, sí. Ahí se fue. Eso fue el piano. Ahora sí. Él tocaba así, ¿cierto que sí? Sí, sí, sí. Él tocaba algo así parecido. Pero bueno, vamos a felicitarlo el día de hoy también. Por supuesto. Un excelente músico, un excelente músico de todo. Y claro que sí. Y yo le aprendí a él también. ¿Qué le aprendió? Claro, yo le aprendí mucho a él. Porque es que yo tengo miles y miles de años. Yo soy muy viejito. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo más de 500 años. Yo tengo más de 500 años, entonces yo sé muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a compartir una mañana muy bonita con los niños, a todos los niños que me están viendo. Hoy paso por las cartas de los regalos de Navidad. Hoy voy a pasar. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora tienen tiempo los niños? Hasta las 12 de la noche voy a recoger. Hoy que empiezan las novenas de Aguinaldos. Hoy recojo las cartas para llevarles el regalo del 24. Bueno, papá Noel, ¿y con ese piano se sabe otra? A ver, a ver, a ver, a cantemos, a ver. Tu taina, tu turuma, tu turuma, tu turuma, tu turuma, tu taina, tu turuma, tu turuma, tus pastores de Belén vienen a adorar al niño. La Virgen y San José lo reciben con cariño. ¡Oh, oh, oh! Tu taina, tu turuma, tu turuma, tu taina, tu turuma, tu turuma, tu turuma, tu taina, tu turuma, tu turuma, tu turuma, tu taina, tu turuma, tu turuma, ¡oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, musiquín! ¿Y lo encuentra usted en las páginas de internet? ¿Usted tiene su página? Todavía no tengo internet. ¿Y entonces cómo hace? Me tiene que buscar como musiquín nomás. Me buscan musiquín en Google y ahí aparezco en YouTube. ¿Musiquín con K de kilo o musiquín con Q de queso? Musiquín de kin, de rey, kin, como escribir rey, kin. Ah, con K y con K. Musiquín, tengo aquí a dos voluntarios que quisieran trabajar con ustedes. Son sopa y seco. Claro que sí, véngalos, tráelos para acá. Ellos se le escaparon al papá Noel boyacense, al que hace jojo, jojo y ellos andan enrobanados y todo. Bueno, vamos a recibirlo, yo los voy a recibir a ver. Este seco. Ese seco. Seco es el más cachetoncito y sopa, pues, es más delgadito, aunque se está comiendo también el seco. Ah, qué bonito. ¿Y me los vas a regalar? No, son prestados. Son prestados, ¿no? No, me daña la Navidad si se me los llevan. No, están muy bonitos. Claro que quedan muy bonitos ahí en el piano, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Quedan muy bonitos. Venga, papá, musiquín. Ay, la carta. Mi carta. La carta de Mónica, mira. Le recomiendo mucho los dos primeros regalos. Los dos primeros regalos, bueno, vamos a ver aquí, voy a averiar qué es, a ver. Pero no lo muestren, no lo muestren. No, no lo voy a mostrar. Es muy personal. ¿Sí? ¿Es posible? Claro que sí, claro que Mónica, claro que sí, los dos regalitos de Mónica le van a llegar. ¿Cuál ha sido el regalo más extraño que le han pedido? El regalo más extraño, ay no, es muy triste. ¿Por qué? Imagínate que una vez un niño se acercó en una Navidad y los papás ya se habían muerto. Y dijo, a mí mi papá no, no me traes, puedes traer a mis papás en vida. Y yo, se habían muerto ya los papitos y estaban en el cielo. Entonces, ese fue el regalo más triste que le han pedido. El niño se acercó y, bueno, le dije que tarde o temprano iba a estar reunido nuevamente con papá Dios y sus papás allá en el cielo. Claro que sí. Sí, sí, sí. ¿A usted le gusta la canción, mamá, dónde están los juguetes? Mamá, dónde están los juguetes, es muy bonita. No, por favor. A él le encanta. Musiquín, por favor. Es muy bonita. ¿Quieres seguir el programa? Sí, claro, ¿no? Sí, claro que sí. Si quieres que no la cante, Musiquín. Por favor, no va a cantar, mamá. No, vela. Mamá, dónde están los juguetes. Mamá, el niño lo nos trajo. Mamá. Hasta ahí no más, porque es una canción triste, pero es muy bonita. Sí, 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 se nota. Sí, 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 se nota. Musiquín, pero me hagan cambio de órgano si está la mala en un músico porque tenemos el boletín informativo especial. Que cambie el órgano, ¿cómo así? Que cambie el órgano, pues, que quiere decir que cambie su piano. Aquí continuamos con Musiquín, escuchando lindas canciones navideñas. Tenemos ya listos los villancicos. A petición de Hernán, cambiamos el órgano. Musiquín, ¿cuál va a ser el primer villancico? Bueno, muy bien, vamos a cantar un villancico que le gusta a todo el mundo. ¿Cuánto te parece si cantamos el burrito de Belén? Sí, ¿es el mismo mi burrito de Sabanero? Sí, el burrito de Sabanero, sí, que le gusta mucho a los niños. Yo no sé por qué les gusta tanto ese villancico. Este es muy tierno. Sí. Bueno, vamos a ver, ya vamos a ver. ¿Tú me vas a ayudar a cantar, Muni? ¿Yo te ayudo? Sí, claro. ¿No importa que sea un poquito desafinada? No, para nada. Tú eres, yo sé que tú sabes cantar los villancicos. ¿Tú cantabas villancicos cuando era pequeña? Siempre he cantado villancicos. ¿Qué villancicos te gustaba? Bueno, vamos a cantar el burrito de Belén. ¿Me ayudas? El burrito de Belén, sí, señor. ¿Y esto qué dice así? ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad a todos los niños de las mañanas con uno! ¡Oh, oh, oh! ¡A ver las palmas! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos a ver a Jesús con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuatrico voy cantando mi burrito, va trotando con mi cuatrico, voy cantando mi burrito, va trotando. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. ¡Feliz Navidad! Oiga, qué lindo el burrito sabanero, ¿cierto que sí? Sí, pero ¿sí lo vio? Sí, claro que sí. ¿Qué prefiere, el burrito sabanero o a Rodolfo? Rodolfo es un amigo mío también, claro que sí. ¿Dónde dejó a Rodolfo? Rodolfo está empacando regalos todavía porque tenemos como 10 mil, 10 mil regalos por empacar el día de hoy todavía. 10 mil regalos, ¿no importa el tamaño? ¿En ese trineo caben todos los regalos? No, no importa, sí tenemos un trineo grandísimo para traer todos los regalos de los niños de todo el mundo. ¿Es ese espacio infinito? Sí, sí. Bueno, nos están escribiendo en redes sociales, arroba mananas con uno, que tienen las cartitas listas de los hijos. De Anita, por ahí nos estaba diciendo y nos mandó la foto de la cartita en el arbolito. ¿A dónde se las pueden entregar, papá? No, tienen que dejarlas en el arbolito de Navidad. A ver, atención, mamás y los niños tienen que dejar las cartas hoy, hoy, hoy tienen que dejar las cartas esta noche porque esta noche recojo, es la última noche de recoger las cartas. Porque ya quedan solo nueve días para traer los regalos. Claro, que le den tiempo para ir a buscarlos, a comprarlos, a empacarlos. Sí, 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 claro, hay que conseguir los regalitos que quieren, los niños quieren muchos jugueticos, quieren balones de fútbol, y el fútbol está muy de moda. Sí, pero mejor que pidan balones de fútbol y no tecnologías. Con ese dólar como está de caro, papá, ¿a usted le ha afectado? Claro que sí, claro, están muy costosos los regalos, claro que sí, están muy costosos, pero bueno, no importa, por los niños hago lo que sea. Se hace lo que sea. Y por los niños también tenemos otro villancico. ¿Otro villancico? ¿Cuál puede ser? Eh, ¿te gusta el Antón Tiruriru? Sí. Oh, qué lindo, oye, encico, vamos a cantar el Antón Tiruriru, a ver cómo nos suena. A ver, a la una, a la dos, a las tres, y esto que dice, Antón Tiruriru, en las mañanas con uno. ¡Oh, oh, oh! Y dice, a ver, vamos a cantar el Antón Tiruriru, a la dos, 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 a la dos. Y sus alpes siempre vamos a adorar, y sus alpes siempre vamos a adorar. Oh, 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 duérmete, niño chiquito, que la noche viene ya. Oh, 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 cierra con todos tus ojitos, que el viento te arrullará. A ver, Mónica, cantando. Antón Tiruriru, Antón Tiruriru, Antón Tiruriru, Antón Tiruriru, Antón Tiruriru, Antón Tiruriru, Jesús alpes siempre vamos a adorar, Jesús alpes siempre vamos a adorar. Vamos a cantar el Antón Tiruriru. Duérmete niño chiquito, que tu madre velará, cierra pronto tus ojitos, porque el viento te arrullará, ¡ay qué lindo! Dice, y Anton tiruriruriru, Anton tirurirurá, Anton tirurirurá, Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar, ¡oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Eso! ¡Uy, qué lindo! ¿Cómo te pareció el Anton tiruriru? Venga, yo miro en su partitura, es Anton tiruriruriru, piruliruriru, pirulipimpón, tiro, liru, 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 como chiquiliru. ¿Y usted qué nació en esa tierra donde se canta el Anton tirurirur, qué significa? El Anton tirurirur es una palabra de amor, es una palabra de amor, si el Anton tirurirur es como un abrazo. ¿Ah, sí? Sí, es una bracita. Véngalo Anton tiruriruriru, entonces, vamos a dar Anturirurirurirus, de aquí en adelante. de aquí en adelante a todo el mundo le damos Musiquín, ¿dónde lo van a encontrar por estos días? a ver, vamos a estar en las fundaciones de toda Colombia, visitando a los niños y entregándoles regalos de Navidad hay muchos niños que están esperando el regalito, entonces vamos a estar acompañándolos entregando el regalo qué bonita la obra que está haciendo Musiquín sí, gracias a Dios me ha ido muy bien y con la música, porque compartimos con los niños los villancicos y rezamos las novenas claro que sí la novena también vamos a rezar, esta noche vamos a rezar la novena ¿en dónde? con los gozos, vamos a estar en un centro comercial muy reconocido aquí en la ciudad de Bogotá, vamos a estar cantando los gozos ven, ven, ven ¿qué le gusta más a usted? ¿la natilla, el buñuelo, la hojandre o el dulce leche cortada? a mí me gusta todo, por eso estoy así de gordito ¿pero no ha entrado en la onda fitness todavía? no, todavía no porque es que donde me ponga a consumir sin dulce me adelgazo y los niños... se pierde la esencia no, porque es que por ahí le están montando competencia ayer estuvimos mostrando aquí en el programa un papá noel fitness ¿cómo así? que se ha convertido en el papá noel más sexy del mundo ¿verdad? si viene con chocolatina y todo uy, qué rico ¿y a ti te gustaría uno de esos? no, a mí me gusta así el globito de chocolate relleno del equipo claro que sí bueno pues cada uno tiene derecho a hacer sus... cada uno tiene su encanto sí, sí, sí Musiqui, muchas gracias por habernos acompañado gracias a todos gracias Mónica feliz navidad feliz año a toda la gente del canal oiga, un éxito del canal el programa es un éxito yo lo veo todo el año ¿en serio? si yo haya sentado en mi casa alistando la lista de los regalos me pongo a ver a Hernán me pongo a ver a Mónica me pongo a ver a todos ay, a Pablito ¿sabes qué pidió Pablito en navidad? ¿qué pidió Pablito? cuente, cuente una novia no, pero eso ya le cumplió ¿usted se lo cumplió? Pablito pidió novia sí, eso se lo cumplió sí, ya él me contó que fue todo el labor suyo a Papá Noel sí, claro que sí está muy bien muchas gracias Musiqui por habernos